A mi último ha hecho y me dio calambre Me dio calambre Me dio calambre en la punta de los dedos Odio los calambres Le ha pasado que sea un calambre a medianoche Ahora que yo te anuncie cada vez que tenemos Vídeo nuevo y de esto no te puedes olvidar Y de esto no te puedes olvidar De esto no te puedes olvidar Pendeja A ver el drama ¿Qué comiste, mujer? Nada ¿Y yo qué iba a hablar de Don James? Ay, Jaimito Eres para mí el amor más bonito que tengo Eres todo lo que quiero No me sé la canción pero me gusta cantar Empezando con los Mari News Vamos a empezar Empezando Vamos a empezar Porque no es redundancia No, 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 no No lo crean Y esta comunidad de mis chismositos Sí Y esta comunidad La mejor forma de escuchar el drop Ay, qué odio Marías, mi amor Hola mis chismositos ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video No, 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 no No, no No, no, no Next video, mi guitarrabo Next video, mi guitarrabo Por no ponerme un bral Por no ponerme un sostén Estén struggling, ando que me bajo el bral A empezar Y es que Ahora se vio Se vio Y es que ahora se vio De nuevo vuelvo Y Que iba a decir De nuevo Y es que ahora se vio Se vio Volamos Empezando con Los Mari News del día de hoy Vamos a empezar ¿Con quién? Uy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!